¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, ya saben, Jorge Arevalor, como siempre, tratando de llevar el mejor contenido para todos ustedes. Hoy vamos a platicar con una familia que sufre de alguna manera, pero no se dejan amedrentar por un síndrome, por una enfermedad que le llaman piel de papel, que tiene Purita, la hija de Claudia. Claudia, bienvenida. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por invitarnos a su canal y pues bueno, gracias por el apoyo de siempre, ¿verdad? con Purita. Claudia, yo los conozco a ustedes porque veo que empiezan a hacer actividades para poder solventar los gastos que significa el tratamiento de Purita. Así es, Jorge. Purita nació un día como hoy, un 12 de octubre del 2007. nació en unas circunstancias donde todo mundo cuando esperas un bebé, piensas que no sabes lo que te va a pasar, ¿no? Entonces cuando ella nace, nace con esta situación, las uñas moradas, él nació con una herida en el labio, los médicos de aquí no sabían qué era. El pediatra atinadamente la envía primeramente al hospital infantil, pues para que le revisara, ¿no? Pero en aquel entonces en el hospital infantil, ahora ya están muy bien preparados, en aquel entonces nada más se cruzaban de brazos los que estaban ahí, porque yo lo veía y buscaban en Google, que era, ¿verdad? Nace mi hija un 12 de octubre a las 11 y media y yo para el día siguiente ya tenía que estar parada de una cirugía, de una cesárea, porque había que ponerle atención. La niña estaba en el infantil. Mi familia se abocó a ir al infantil, mi padre en paz descanse con mi mamá y todos, el papá de mis hijas igual. Toda mi familia estaba allá. Entonces ahí lo que importaba era checar qué era lo que tenía la niña, ¿no? Cuando yo ya salgo del hospital inmediatamente, porque tenía yo que empezar a caminar, empezamos a checar eso con el pediatra, pero que la estaba atendiendo ahí en el infantil. No supieron qué era, no supieron qué era. Me la regresan otra vez al Issste. A los ocho días, el doctor José Luis Llunes, excelente médico, pediatra del Issste, ahorita creo que ya está jubilado, de los mejores en cuestiones de situaciones críticas con bebés, habla con Fundación Michu y Mau en ese lapso de días. Ellos buscan espacio en el hospital 20 de noviembre, porque como yo soy maestra y trabajo para educación, pues tengo derecho a ese tipo de hospitales, ¿no? Y buscaron espacio también en los hospitales de Texas para los niños quemados. En Texas no me la aceptaron porque no tenía riesgo de mortalidad. Me la envían a México y pues yo le estoy sincera, yo te estoy sincera, Jorge, yo traía más que 200 pesos en la bolsa y mis padres en aquel entonces sacan a mi papá dinero, llegó una tía de San Luis, me da otro dinero, o mi hermana Lidia me da otro dinero, mi cuñado Pedro me da otro dinero, juntamos como 6 mil pesos, ¿sí? Y nos fuimos con ese dinero, con mi niña. Me acuerdo que mi madre me decía, ¿qué vas a hacer a México? En mi vida había ido yo a México sola, solamente con ellos y de pequeña. Le digo, pues lo que se tenga que hacer mamá, porque... Dice, pero no conoces, me decía mi mamá. No, no conozco, pero no importa lo que se tenga que hacer, se va a hacer. Dormimos muchos días, el papá de mis hijas y su servidora en el suelo, en el hospital, 20 de noviembre. Desde el primer día, momento y minuto que mi hija entró, la trasladaron a ella en las mejores condiciones. Trajeron paramédicos especializados en traslados de niños. De Toluca, la trasladaron en helicóptero al helipuerto del hospital. Y pues de ahí empezó, empezó su mejoría relativa, ¿verdad? Porque ya en medio de biopsias, en medio de todos los estudios, genetistas, etcétera, ya salió la información que era epidermólisis bulosa. Yo no sabía qué era. Empecé a buscar también, porque tampoco me iba a quedar los brazos cruzados, epidermólisis bulosa. Hay cuatro tipos de epidermólisis bulosa. La simple, la juntural, está la epidermólisis bulosa distrófica hereditaria y la epidermólisis bulosa distrófica recesiva. La distrófica recesiva y hereditaria son las más agresivas. Y desafortunadamente son, es la que tiene pura. Tiene epidermólisis bulosa distrófica recesiva. Es la más complicada, porque le daña regularmente hablando, más bien en términos cristianos, para que la gente pueda entender de qué se trata esto. Es decir, nosotros a nivel ADN, cromosomas, pares, nuestras células se van formando con una determinada información correcta, ¿no? a cada cuerpo. El cuerpo es un templo, lleva determinadas cosas que son las correctas, que deben de ser, ¿no? A ella, genéticamente, sus células se forman con una deficiencia que va directamente al nivel de colágeno en la piel, ¿sí? Haz de cuenta que le falta el pegamento a su piel. Con esa deficiencia le falta ese pegamento. ¿Daño se nos suelga en los internos? No, absolutamente nada. El cerebro intacto, todo está intacto, todo, todo, todo está intacto. Exceptuando las extremidades que, a la larga de esta enfermedad, que es lo que ha desarrollado pura, desarrollan un tipo de sindactilia patológica, que es la fusión de sus extremidades, que son tanto de los dedos de los pies como los dedos de sus manos. ¿Es decir que las articulaciones se van uniendo, ya no tienen movimiento? Se van acartonando por las heridas y se va sellando, lo que es peor. La piel va agarrando y se va sellando. Llega un momento en que tienen ya un morrito de piel, ¿sí? Y yo a ella, desde que nació a los cuatro años, le hice su primera cirugía para liberación de dedos, en Monterrey, Nuevo León, en el Hospital Universitario. Son carísimas, carísimas. Y aparte de lo caro, es doloroso. Y aparte de lo doloroso, es estar alrededor de dos meses ahí en Monterrey, sola, sin mi familia. Sola, totalmente. Han sido 12 años, Jorge. Que yo le agradezco a Dios el hecho de que me dio tanto camino para recorrer y para aprender junto con ella. porque nos ha hecho entender que la vida es tan hermosa y que Dios existe ahí porque me la está sanando. Hoy en día, gracias a Dios y gracias a la gente de mi hija, tiene vacunas de células madre a partir de hace dos años, con 90 días. Tiene seis años con las vacunas. Los primeros cuatro años fueron cada 30 días. su aplicación de vacunas, que son las que le están generando esa mejor calidad de vida. Son muchas cosas con ella, muchos gastos, mucho sufrimiento y mucho aprendizaje. ¿Es tu única hija? Tengo dos hijas. La mayor tiene 19 años. Estudia en la universidad. Estoy en la Vizcaya de las Américas. Estudia para chef. Desde los 10 años a ella le tocó también sacrificarse, porque cuando nace Purita, el papá de ellas se va de la casa y nos deja solas. ¿Había problemas desde antes o eso fue lo que originó todo el conflicto para que se marcharan? Pues, de alguna manera sí había dos, tres situaciones que se pudieran haber resuelto, ¿no? ¿Ya se fue el detonado? Así es, así es. Pero, fíjate que lejos de decir, ay, ¿por qué se fue? Yo le agradezco mucho a Dios, porque yo para poder hacer lo que tengo que hacer con María Pura, necesito que nadie me esté estorbando. Mucho ayuda el que no estorba. Así decía mi madre. ¿Sigue estando en contacto con ustedes? Sí, sí, sí. De repente les manda poco o mucho dinero a las niñas, ¿verdad? Pero, pues como yo les digo a mis hijas, es su papá, lo tienen que... ¿Afectivamente está presente? Cuidar. Tienen cuatro o cinco años que no lo ven físicamente, porque él está trabajando en Estados Unidos. Él se fue de la casa para vivir con otra persona, ¿verdad? Y a partir de ahí ya hubo más separación. Pero realmente, pues mis hijas lo respetan, lo aman y lo quieren, porque de esta manera yo soy la que las motiva, porque no es bueno que psicológicamente tengan otra situación en la cabeza, que, pues sencillamente no nos toca a nosotros juzgar. Ahí está el de arriba el que va a juzgar todo, ¿no? Respecto al síndrome que padece Purita, su situación actual podría ser peor. Fíjate que sí, Jorge. De hecho, el año pasado tuvimos... tuvimos mortalidad, un alto índice de mortalidad. Para mí es alto porque fueron cuatro, cinco, yo creo que seis niñas entre el año, alrededor de año y medio para acá. Seis niñas y algunas un poquitito de catorce, quince años y otra chiquita de veinti algo, veinti algo años de fallecidas. ¿Cuál es el pronóstico de vida para Purita? Hoy en día, muy favorable. Cuando ella nació, el médico en la hoja de reporte, porque yo tenía que sacar copias para mí. ¿En la historia clínica? Exacto, le puso sin pronóstico de vida. O sea, no le daba unos años determinados. No, no, porque de hecho la piel de mariposa puede llegar a ser mortal. Cualquier infección, Dios no lo quiera, se puede dañar todo. Si cualquier ser humano con una depresión, por esta razón yo trato siempre de que ella no tenga cosas en la cabeza en que mortificarse. ¿Y a ti emocionalmente quién te cuida? ¿Quién será? Pues mis hijas, porque son las que son mi motor. A mí apenas me llego a sentir un poco mal, pura, ahora que ya está un poco más grande, ya tiene doce años, y mi grandota, mami, ¿estás bien? Mami, te hago un té. Mami, este, mira, vamos al cine para que te despejes. Mami, o sea, se preocupan por mí, mis hijas. Sí hay muchos amigos, hay muchísimos amigos que, luego me, tengo una gran amiga que se llama Sandra Rodríguez, es enfermera, es jefa en el de especialidades, ella siempre está al pendiente, desde que estaba soltera, la conozco desde que ya tenía seis años. Entonces, también es un gran apoyo para mí, ha sido un gran apoyo, y pues bueno, mi familia, ¿verdad? ¿Sabes tú por qué es que se desarrolló esta enfermedad en Purita? Genéticamente, lo platicamos en el Distrito Federal con los médicos en el 20 de noviembre, nos explicaban, nos ponían un papelito, nos ponían una bolita papá, otra bolita mamá, ¿sí? Arriba del papá, y arriba de la mamá, dos bolitas papá y mamá, y otras dos bolitas papá y mamá, y luego de cada papá y de cada mamá, era exactamente lo mismo, hasta un árbol muy lejos, ¿no? Ajá, muy grande, con muchas ramas. Sí, porque nuestra pregunta era, ¿por qué la hija mayor no salió así? ¿Y por qué la menor sí, si son del mismo padre y del mismo mamá? Resulta que, bueno, los genetistas nos explican, mamá y papá, quizás mamá le heredó a la mayor un 50%, pero el papá no, entonces llega a lo mejor la segunda hija, y a lo mejor su mamá le heredó el 50%, y ahora sí el papá le heredó el 50%. ¿Es una tómbola? Sí, es uno de cada 500 mil en el mundo, aunque yo siento que ya se está disminuyendo el número, y están siendo más repetidas las ocasiones. Aquí en Victoria, hay una pequeña de un año, o dos años, más o menos, hay otra chica del elegido plan de Ayala, que tiene alrededor de 25, o 28 años, está purita, son tres de aquí mismo, entonces la diferencia de edades, pues no, ya son un poquitito más repetidas, ya no son uno de cada 500 mil, yo siento que han de ser uno de cada 200 mil, a lo mejor, se está repitiendo mucho esto, ¿por qué? No sé, pero es una situación genética, que solamente Dios sabe en qué momento nos va a tocar. De esos casos, solo te conozco a ti, y te conozco, porque eres una mujer muy luchadora, que está siempre haciendo eventos, para poder sacar dinero, que te permita solventar los gastos del tratamiento, y los gastos de vida, de purita. Hoy por la mañana, nos despertamos con un bajón de temperatura tremendo, de ayer estar a 34 grados, hoy estamos a 8, más o menos. Entonces de pronto, eso no fue favorable, para una carrera, pedestre, de 5K, de 5 kilómetros, que se hizo en la calle central, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde tuviste poca afluencia. La poca afluencia, se dio, yo ya tenía meses, este, es un trabajo, hacer una carrera pedestre, lleva su trabajo, nos vamos, primero organizamos, pedimos espacio, en el Instituto del Deporte, pedimos los patrocinios, se buscan patrocinios, llevar oficios a muchos lugares, incluso hasta presidencia, o a tránsito municipal, a la Cruz Roja, tampoco llegó la Cruz Roja, no sé por qué razón, este, a muchos lugares, aparte de eso, buscar patrocinios, entonces, es algo de, yo trato de hacerlo, como de algunos, 3, 4 meses para atrás, si puedo, un poquitito más, mejor, para prepararme, verdad, porque, tengo que estar, este, ahora sí que, partiéndome en 2, o 3, o en 4, porque, hay que atender también, a Purita, y hay que atender la casa, y hay que atender más cosas, entonces, las que son mamás, deben de entenderme, y si son mamás trabajadoras, también, pero si son mamás solas, que son mamá y papá, en casa, pues, imagínese, es mucho el trabajo, entonces, hay que organizarse bien, con todo esto, lo he hecho, lo hice y todo, pero, no sé qué suceda, porque, yo los veía que corrían, y buscaban, quien les cobrara más, en la, en la inscripción, uno se adapta a todo, y, por ejemplo, ahorita, ella, antes ya le tenía miedo, a los perros, solamente uno, es el que sabe, lo que trae, el morral cargando, y lloraba el señor, pero, a mí se me apachurraba, mi corazón, yo estaba en mi oficina, cerré la puerta, y le empiezo a orientar, y mi hija mayor, y yo, hemos hecho, un buen equipo, para que Purita, salga adelante, y le empiezo a orientar, y le empiezo a orientar,